Soy el Dr. Mora, psicoterapeuta de Hospital Express. La terapia narrativa abre posibilidades de trabajar creativamente las diferentes situaciones que se nos presentan en las vidas de cada uno y cada una de nosotros. Es importante también mencionar que la terapia narrativa se utiliza la escritura creativa con el fin de que la persona consultante pueda ir desarrollando las diferentes habilidades y reconocer las situaciones en las que se encuentra en su día a día.